¿Cómo hacer cuando no quedan alas para naufragar? Dice Joaquín Sabina. Y yo digo, cierro el lunes, el libro, las ventanas, cierro con doble picaporte los besos y coloco mi álbum de rencores con las cajas de los lácteos vacíos dentro del reciclaje. De pronto siento el pálpito de otras dimensiones. Una sombra contornea mi talle sin mirarme, mientras el viento restriega su amargura en el hollín de un dique. No es prohibido llorar, me susurran los ojos. También la lluvia agrietó su gemido sobre el lomo de las ballenas sordas. Los ángeles desprovistos de cielo convulsionan conmigo. Yo trato de aquietar un corazón que grita en medio de la sala. Soy mujer, niña, ancla, locura, cascarilla de nuez intempestiva, fruta que maduró precoz. Colgada del deshielo, las hormigas prosiguen su camino y tambalean la tarde sobre este travesaño en el que hace equilibrio mi latido. Le susurro a mis alas, en cuantas lunas más naufragaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!